Los trabajos de modernización del estadio Tlau y Cole avanzan en tiempo y forma de acuerdo con el proyecto contemplado. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Aguazzi, explicó que aproximadamente el 40% de las piezas se construyen en plantas ubicadas en el municipio de Papalotla y en el Estado de México. Personal de la Secodubia, así como el responsable de la producción de la empresa ITISA, realizaron un recorrido en la planta ubicada en Papalotla, donde se construyen 130 gradas con un peso aproximado de 20 toneladas cada una y un soporte de más de 280 kilogramos. El responsable de la producción, Geucano Conde, explicó el proceso de construcción. Después de eso, calzamos el armado de tal forma que tengamos el recubrimiento y posteriormente igual podemos meter ya que sean los ganchos de izaje, que son esos huequitos que tienen ahí, donde ahí se colocan los ganchos de izaje, que también son torones de media, son dos. Y posteriormente se le hace lo que es el… son accesorios, accesorios que llevan en dos extremos para que se fijen allá en la obra. Añadió que las gradas están realizadas con una técnica llamada preforzado, misma que requiere de un alambre nombrado torón, que va de extremo a extremo y que a través de una máquina especial se le ejerce una presión de 15 mil kilogramos. El colado se hace en tres etapas. La primera, llenamos los dos primeros escalones. ¿Para qué? Para que me permita a mí emparejar el concreto y no se me acumule un grumo y se me pueda hacer una junta fría. Vamos por dos, por dos y al final terminamos hasta arriba. Vamos de abajo hacia arriba para terminar con el concreto. Ya una vez finalizada la colocación de concreto, nos vamos con lo que es el pulido. En esta planta también son fabricadas las estructuras que serán colocadas en las partes planas del graderío, llamadas espancret. El responsable de esta producción, Aquiles Berruecos, comentó lo siguiente. Nos encontramos en el área de espancret. Ahora tenemos un avance de un 40% de la producción estimada que se tiene. Ya tenemos algunas piezas terminadas e identificadas para su embarque. La SECODUBI detalló que en las próximas semanas los elementos prefabricados serán trasladados a Tlaxcala para iniciar el armado del graderío principal del estadio. Posteriormente se realizará la construcción de los dados de concreto arriba de las pilas para dar inicio al montaje de las columnas y gradas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!